Si visitas nuestra ciudad de Huánuco, tu mejor opción de alojamiento es el Hotel Santorini. Un ambiente agradable y acogedor, donde la elegancia y la tranquilidad marcan la diferencia. Con vista panorámica de nuestra bella ciudad de Huánuco, tenemos habitaciones confortables, personales, matrimoniales, dobles y triples, con baño privado, agua caliente, servicio de TV cable y Wi-Fi, con una amplia playa de estacionamiento. Estamos ubicados en el Girón Damas sobre un 993 a dos cuadras de la Plaza de Armas. Reservaciones al fijo 062-515130 o al celular 962-681-418. Hotel Santorini, donde tu estadía es un placer.